Vamos a preparar unos deliciosos michotes. Lo que vamos a utilizar van a ser aproximadamente 6 piezas de pollo o puedes utilizar de la carne que tu gustes. También vamos a utilizar 3 chiles anchos, un chile mulato y un chile pasilla. 6 hojitas de aguacate, de estas que encuentran en el supermercado ya secas. 3 clavos de olor, 1 cuarto de cucharadita de tomillo, 1 cuarto de cucharadita de orégano y 1 cuarto de cucharadita de comino. Un trozo medianito de cebolla, un diente de ajo, sal y pimienta para sazonar. Vamos a ocupar aluminio y también vamos a ocupar una cucharadita de vinagre blanco. Te recuerdo que la lista de ingredientes está aquí abajito en la cajita de información. Lo que primero vamos a hacer es que en un sartén lo vamos a poner a calentar y luego vamos a poner a tostar los chiles. Ten en cuenta que el fuego no tiene que estar muy alto, de lo contrario los chiles se nos van a quemar. Y no, eso no queremos. Miren, yo utilizo guantes de esos quirúrgicos porque siempre de que ocupo chiles y los voy a desvenar, siempre me enchilo las manos y me terminan ardiendo horribles. Pero bueno, ya cuando los chiles estén bien tostados, miren ya hasta se inflaron, los vamos a desvenar con mucho cuidado y les vamos a sacar todas las semillas. Así miren, ya bien desvenados, ya sin semillas y los vamos a enjuagar en agua calientita. Después de que ya hayamos desvenado y enjuagado los chiles, los vamos a poner a remojar con agua bien caliente junto con la cebolla y el ajo. Los dejamos remojando por aproximadamente unos 5 minutitos. Ya cuando estén los chiles bien suavecitos, los vamos a moler para hacer la salsa. No le vayas a poner mucha agua porque queremos que la salsa quede espesa. Los chiles los vas a moler junto con la cebolla, el ajo, las especies y el vinagre. Y no se te olvide sazonar con sal y con pimienta. Y miren, así tiene que quedar la salsa, no muy líquida pero tampoco demasiado espesa. Ahora, algo que en lo personal me gusta hacer es que dejo marinando el pollo por lo menos una hora antes de que vaya a preparar los bichotes. Esto para que la carne agarre más sabor, pero si no quieres hacerlo, este paso no es necesario. Te recuerdo que puedes utilizar cualquier tipo de carne, pero en este caso yo utilicé el pollo. Ahora vamos a formar los famosos bichotes. Yo no encontré hojas de maguey, se voy a utilizar unas hojas. Las vas a cortar lo bastante grande de papel aluminio y luego vas a poner la pieza de pollo, le vas a poner bastantita salsa con una hoja de aguacate. Y si gustas también le puedes poner nopales. Yo he visto personas que le ponen aceitunas, le ponen papas, de cualquier tipo de verduras, pero a mí me gusta ponerle un poquito de nopal, le da un sabor muy delicioso. A la hora de envolver, trata de que quede bien envuelto para que al momento que lo vayamos a meter a la vaporera no se te vaya a salir la salsa o se te vaya a salir el pollo. Tiene que quedar bien, bien cerradito el michote. Aquí te muestro, mira, una manera más sencilla es de que pongas la pieza de pollo en el centro y luego une las cuatro esquinas y luego vas a apretar bien para que se asegure bien el michote y ya va a quedar bien cerradito y ya no se te va a salir nada. ¿Sí ven? Es muy sencillo. Miren, yo aquí ya los tengo todos bien envueltos. Ahora vamos a poner a calentar la vaporera. Muchos me han preguntado de cómo trabaja una vaporera. Bueno, en el fondo de la olla se le pone agua, la suficiente, para que no se vaya a consumir y luego le ponen la rejita de la vaporera. Puede ser que nada más venga la tapita abajo o como la mía, que es así toda onda y después la vamos a tapar y vamos a dejar que empiece a hervir a fuego medio para que se caliente. Y miren, aquí ya está hirviendo mi vaporera y ahora vamos a empezar a colocar los michotes. Para esto colócalos así paraditos, así donde lo envolviste, tiene que quedar en la parte de arriba, así bien acomodaditos y ahí los vas a dejar cociendo por aproximadamente una hora a hora y media hasta que la carne ya esté bien suavecita. El pollo siempre se coce más rápido que cuando vas a hacer michotes de carne de res o carne de puerco pero más o menos eso es de una hora a una hora y media y lo vas a tener a fuego medio. Te recuerdo que le tienes que haber puesto la suficiente agua abajo para que no se te vaya a evaporar. Y miren, así ya quedan. Yo aquí acabo de sacar uno y huele riquísimo y saben también muy bien. Y así, miren, quedan bien cociditos. Miren, aquí se ve mejor. Como se ve con el nopalito y todo bien delicioso. Los pueden servir acompañados de unos frijolitos con un arroz. Y bueno, espero que les haya gustado esta receta y no se les olvide suscribirse en el canal, seguirme en el blog, en Twitter y en Facebook.